En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 13 de enero. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía allí. Y Él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con Él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús que había oído les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Evangelio de San Marcos, capítulo 2, del verso 13 al 17. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, tenemos hoy acá un llamado, un encuentro, junto a la orilla del mar. Asumir nuestra vida desde lo cotidiano, como la orilla del mar, o la mesa de recaudación, en el caso de Leví, es la realidad de cada uno a la que Jesús se acerca. Se acercó a tu mesa, se acercó a donde tú estabas, se acercó a la orilla de tu vida. Y qué bueno pensar que allí donde tú estás, donde transcurre a tu vida, allí el Señor pasa y te invita. A veces imaginamos que los lugares de encuentro con Dios son los súper extraordinarios. O quizás están tan lejanos de nuestro alcance, y esta palabra nos cambia todo. Esta palabra nos habla de esa realidad propia de cada uno. No necesitamos escondernos, evadirnos, abstraernos. Basta con que sepamos reconocer su presencia en el día a día de nuestra vida y ya está. Y después de ese encuentro viene el llamado, el seguimiento y la mesa compartida. Cuántas acciones de Jesús que nos interpelan en este día. Cuántos momentos en los que nos está llamando y está esperando la respuesta para seguir creciendo en la amistad con Él. Esa grandeza del Señor de llamarte para que tú hagas parte de algo nuevo que es su reino. Más allá de cualquier situación que estés viviendo, más allá de tu fragilidad, te invito a que te renueves en la palabra del Evangelio del día de hoy. Te invito a que tengas en cuenta el encuentro, el llamado y te invito a que seas un discípulo del Señor. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito sábado. Hasta pronto.